Yo solamente quiero bailar La repetición, por favor, señor director Vamos a ver Era par, Pati Lo que pasa es que le vamos a explicar Le vamos a explicar cómo es el sistema Con Sí, espera, Pati, yo veo seis Bueno, Natu, tenés razón Acá me está confiando Mira que Natu no ve bien, eh Uno que vemos en el piso Dos, tres, cuatro, cinco y seis Son seis, ¿por qué yo conté? Muy bien, seis ¡Vamos! Tres, dos, uno ¡Vení, Luna! Dale, Luna, dale, Luna Dale, Luna ¡Luna, Luna, Luna! Dale, Friso ¡Ahí está! Una música de Friso La cumbia de Luna Pasó, pero volando como un cohete La pasarela aguada Y por 300 mil volaníes hay que echar de forma par los pinos Vamos a ver si es que lo consigue, Luna Dale, Johanna, dale, Johanna Llámale, llámale con los dedos Sin los empujones, Johanna, por favor ¡Vení, vení, 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 vení Por ahí, no Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Pásale una, pásale una, pásale una Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Dos, tres, cuatro, cinco ¡Ee! Cinco Y acá hay uno apoyadito, eh Acá hay uno apoyadito Mira, mira, vamos a ver la repe Ahí tenemos la repe cuando Luna pasaba Pero con mucho Con mucho ¿Con tapo? ¿Cuánto había caído? Con mucho piedo Uno, dos, tres, cuatro Cinco caídos Y bueno, entonces Un recostado No, pero no, no está recostado No, no Cinco son Y tenemos Y tenía que ser Impar Impar Entonces sí ¡Correcto! Tres, dos, uno ¡Vamos! Chiquita, chiquita, chiquita Chiquita, chiquita Chiquita, chiquita Chiquita, chiquita Llamarla, chiquita Chiquita, vení Hacia allá Chiquita Ves a la abuela Vamos, chiquita Chiquita Vamos, chiquita Chiquita Hacia allá Chiquita Chiquita Vamos, chiquita Chiquita El primer participante de la tarde Chiquita Vamos, chiquita Chiquita, vení Chiquita, chiquita Calma, chiquita, caramba Digo, eh, dale Dale, chiquita 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 chiqui en pantalla Chiqui. Veinte segundos. Vamos, chiquita. Chiquitita. Vamos, chiquita. Dale. Chiquitita. Ay, ay, ay. Chiqui. Vení, chiqui. Dale. Vení. Vení, chiquita. Dale, chiqui, rápido. Chiqui. Dale, chiqui. Chiqui, vení. Ahí. Tiempo. Chiqui. Un, dos, uno. Vamos. Beto, Beto, Beto. Dale, Beto, adiós. Beto. Ve, oba. Ve, oba. Dale qué. Betoño, Betoño. Acá la dígate. Dale qué, dale qué. Ahí está Betoño. Be, beto. Beto. Betoño. Be. Be, be, be. Be, be. Bení, mi dedito. Bení, mi dedito. Enjala como. Bení, mi dedito. Tomá. Vamos, Betoño. Tomá. Tomá, vení, jo. Tomá. Dale, vení. Ay, Betoño, dale. Dale, Betoño. Betoño. Vamos. Betoño, Tomá. Vamos un poco más hacia atrás a ver. A ver. Le sigue Betoño. Vamos un poquitito más para ti. ¿Cuánta plata hay en juego, Pati? ¿Qué pasó? 300.000 guaraníes. Claro, Betonio tiene que cruzar nada más y ya se puede llevar la plata. Betonio, concentrate. Después tenemos un loro. ¿Pasa que, Pati? Betonio. Creo que Betonio no quiere cruzar porque hacia acá está la cocina. ¿Un loro? Esático, va, Pati. Otro loro de señora. Betonio. Vamos, Betonio. A todo lo más. Dale, Betonio. Dale, Betonio. 31 minutos de las 16 en esta tarde fría. No, sale, Betonio. Dale, pues, Betonio. Ahora sí, ahora sí. Está ahí, está ahí, está. Está saliendo de a poquito, Betonio. Ya salió. Ahora sí. A ver, Betonio, tiene que pasar el agua. Solo tiene que pasar el agua. Dale, papá. Dale. Tomá. Tomá, Betonio. Después vamos a ver qué tal le va al loro pan. Tomá. Allá. ¿Cómo le llama a la señora Puebla? Vamos, Betonio. No le escucho, su más o siempre. Va a aparecer el probómetro en pantalla. Dale, je, je. Dale, je, je. 30 segundos hasta partir de ahora. Con ternura te dijo yo mismo. Despacito. Dios mío. Ahí se va, ahí se va. Dale, 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 dale. Dale, dale. Esto. Al año. Hay tiempo, hay tiempo suficiente. Vamos, Betonio. El agua es el problema con Betonio, Pati. Claro. Tengo unos recantes para Betonio. Ay, ay, ay. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, 3, 2, 1. Vale, Misha, dale. Misha, 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 Misha. Dale, Misha. Embarazadita. Misha. Mi vida, Misha. Hazlo por tu hijo que lleva a ser tu vientre. Quién sabe bien. Vamos, Misha. Miren que los hijos vienen con el pan bajo el brazo. Mirá que el padre es un guapo. Mirá que Misha. Mirá que Misha. Mirá que va a ganar 300 mil euros en ese seguro. Mirá que maté la gente por favor. Mirá que embarazada te ganó. Vamos a ver. Dale, ¿qué? Mirá. 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 No, saque. Vení, por aquí, vení. Mirá, vení, por aquí, vení. Si no querés tocar el agua, la misión imposible es recorrer toda la pasarela por el costadito. Dale, Misha. Vení. Vamos, Misha. Dale, Misha, amores. Misha, todas las ganas. Quinto, quinto. Dale, pobrecita, Misha. Dale, Misha, dale, Misha. Vení más, vení más. Bueno, tiempo en pantalla, 30 segundos a partir de ahora para Misha. Tiempo en pantalla, 25 segundos. Dale, Misha. Misha, 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 Misha. Una patita antes de hoy. Mirá. Ay, ay, Misha. No se puede desaparecer. Dale, Misha, vení, Misha. Dale, Misha. Levanta la otra. Misha, Misha. 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 10 segundos para Misha. Misha, Misha, Misha. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. No quiere. 3, 2, 1. Subimos con puertas de la misión con los perros. Dale, dulce, dale, dulce. Vení, vení, vení. Dale, dulce. Dale, dulce. Dale, dulce. Tiene que pasarla, pasaré la aguada. Recordemos. Vení, 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 vení. Dale, pues, dulce. Vamos, vamos. Chao. Chao, chao, chao. Chao, dulce. Chao, dice Tania, dale. Dale, dulce. Dale, dulce. Dale, dulce. No te puedo creer. Vení, vení, vení. Dale, dulce. Dale, dulce. Vení, vení. Vení, vení. Dale, dulce. Dale, dale, dale. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Dale Dulce, dale Dulce. Dale Dulce. Vení, vení, vení. Dale que va a ser más dulce que lo estás haciendo. Me voy a Aníbal. Dale Dulce. Chau, chau. Dale Dulce. Dale Dulce. ¡Dale Dulce! ¡Ay Aníbal! ¡Mamá! ¡No hacéis su puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasad Dulce! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vení, vamos! ¡El carpintero va a estar mirando! ¡Vive la tarde! ¡Dulce! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! 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 Muy difícil. Creo que no lo logra. ¡Vamos! ¡Vamos, dulce! Y no se meció a la pasarela mediando cinco segundos restantes. Cuatro, qué standing! ¡Dos, tres, dos, uno! No pudo ser... ¡Tres, dos, uno! ¡Abrimos la puerta! ¡Pai cajoja! ¡Pai cajoja! ¡Pai cajojoja! ¿Por qué me miras así? ¡Dale Berenice! ¡Toma ñalaya! ¡Ayá! ¡No sé! ¡Pai! ¡Se pico! ¡Pai! 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 ¡Dale Berenice! ¡Ponele algo de Seu Georgie! ¡Dale Berenice! ¡Dale Berenice! Onde que eu estoy? O que hay que decir? ¡Dale Berenice! ¡Dale Berenice! ¡Dale Berenice! ¡Vaya av화 o palindro de la miña! ¡Vaya cajoja con su paia! ¡Vaya acá! ¡Vaya cajoja con su paia! ¡Vaya Av화 o palindro de la pendiente! ¡Va, ven! ¡Dale Berenice! ¡Ven here! ¡Ven here! Viene a la yana de las aguas de lado ¡Dale! No, tiene la más mínima gana por lo visto. Tiempo en pantalla, atención. 30 segundos restantes. No, está tranquila, plácida, relajada. Ahí está. Vamos a ver, Berenice se está animando. Se está animando. 10 segundos restantes, atención. Dale, Berenice. Agua en canoa. Tiempo, tiempo. 3, 2, 1, ya. Ahí está, gracias, mi vida. Dale, Prince. Dale, Prince. Muy bien, mi vida. Prince que tiene perritos adentro. Tiene que echar un número barba. Vamos, Prince. Dale, Prince, que está embarazadita. Dale, Prince. Prince, andelo con tu hijo para pagar el parto, mi hija. Dale. Vamos, Prince. Dale, Prince. A ver, Prince. Dale, Prince. Eso anda ahí por la vida, Prince. Dale, Prince. Dale, pues, Prince. Dale, Prince. Tiempo en pantalla. 30 segundos. Dale, pues, Prince. Dale, vamos. Chao, Prince. Ya nos vamos. Chao, Prince. Chao, Prince. Dale, Prince. Se empacó. Mañana, pendejo, ¿qué es lo que le pasa a esto? Dale, Prince. está a punto de lograrlo 5, 4, 3, 2, 1 ahí se quedó pincel vamos juega 3, 2, 1 al otro lado dale panchi dale panchi allá panchi dale panchi ahí pasa panchi no te puedo creer panchi va a pasar no te puedo creer impresionante es increíble al costado con la tarima vamos panchi la ingenio panchi para hacer lo imposible me muero 300 vamos andando y el panchi también de Oscar Pinto para panchi ya está ya se va va a cruzar mira mira que grande encima echó de forma par encima echó de forma par encima echó de forma par pero aquí no tiene duda mira cuánto echó uno dos el choque hizo todo 3, 2, 1 abrimos abrimos aquí dale blanqui dale blanqui aquí 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 dale blanqui hija dale blanqui dale blanqui aquí llamado por Josué blanqui dale blanqui no debes ir a acostarte allá en el fondo dale blanqui allá blanqui blanqui vení vení 300 mil guaraníes atención aquí vení vení aquí 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 tiempo en pantalla se baja cortando el tiempo así que cada vez sale más rápido el cronómetro aquí blanqui está plástica relajada disfrutando aquí aquí creo que no lo logra blanqui concentrante hacia allá aquí no blanqui dale Josué llamale Josué aquí fíjate hola blanqui aquí vengan a llevarme 2 1 encerramos despacito y ya puedo 3 2 1 3 2 vamos preto así me gusta nunca falla un guachiturro tiene que echar 4 pinos acá preto 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 1 2 3 4 5 yo veo un rope Está acostado por... Está acostadito. Está acostadito. Entonces, lastimoso. No podemos contar, pero casi, casi. Gracias, chicos. Siguiente. Dos, uno. Vamos. Qué hermoso, Pedro. Este se va, ¿eh? Este le encanta el agua. Este va, este va. Tiene que echar... ¿Qué cosa? ...quimpar 150 mil guaraníes. Acá ya, yo ya uno. Ya me leen el micrófono. Espera que vamos a ver. Vamos a ver el bar. Uh. Espera, vamos. Ay, nana. Esperen, esperen, esperen. Impar tiene que ser. Dos ya se habían caído antes, me está avisando producción. Si dos ya se cayeron, es un, dos, tres. Impar ganó. En tres, dos, uno. Vamos, Floppy. Vamos, Floppy. Dale, Florencia. Dale, Floppy. Muy bien, Florencia. Floppy. Floppy, vení, vení. Vamos, Florencia. Dale, Floppy. Dale. Dale, Florencia, va. Floppy, vení, vení. Hoy ganan todos, Pati. Muy bien, me gusta. Hoy pasaron todos. Floppy, Floppy. Impar, impar, impar. Vení. Es número par, doña Puebla. Impar era. Impar. Floppy. 150 mil. Vení. Número impar. Floppy, Floppy. Acá. Floppy, dale, Floppy. Floppy. Hay algún fantasma que se hagan todos. A ver. Podemos ver la repetición, señor director, porque ya echó antes, no sé si quién fue. A ver. Ya estaban caídos esos. Pero se puede volver un poco más atrás cuando cayeron los tres, porque ¿quién echó esos tres? El fantasma, Pati. A ver. Ay, no, lo que yo quiero... Pero ¿cómo se cayeron esos pinos? El fantasma, Pati. Pero yo quiero decir una cosa. Como no hay una mano de la dueña o de nadie, yo creo que tenemos que considerar esos pinos también como parte de lo que Florencia echaba. Entonces vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro. Y son cuatro en total. Son cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Este está, este está por la... Mirá, está recostado. Este está recostado, así que serían cinco. Era impar, o sea que ganó Florencia. 150 mil guaraníes. Tres. Kelly ya está dentro del bitáculo perruno. A la cuenta de dos y uno. Por favor, ya puedo ayudarme a abrir la compuerta. Pati, Maya le está llamando a Kelly. Vení, vení. Vení, vení. Qué linda, paquenso. ¿Cómo era? Kelly, vení, vení. Qué chiquitita que es Kelly. Vení. Vení, vení, vamos. Kelly, Kelly. Bueno, ahí está Kelly. Con un poquito de temor de meterse al agua fría. Vení, vamos. La pasarela aguada. Vení, vení. No sabe nadar, Kelly, Fátima. ¿Sí? Por las dudas. Qué rosa. Eso era. Kelly, vení, vení. Kelly, Kelly. Ahí está. Vení. Dale Kelly, vamos. Kelly. Dale Kelly, dale Kelly, dale Kelly. Vení. Kelly, vení, vamos. Vení. Vení, vamos. Dale Kelly, está temblando como una hoja. Tiene miedo, tiene miedo. Tiempo en pantalla. Atención, el cronómetro ya está a 30 segundos restantes. Vení. A ver Kelly, Kelly. Dale Kelly, dale Kelly. Kelly. Y le damos un empujoncito. Kelly, vení. Vení Kelly, vení Kelly. Vení. Vení. Vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a dar un empujoncito al agua. Al agua Kelly. Al agua. Olvida los dos. Dale Kelly, ahí. Ahí pasa, pasa Kelly. No hay caso. No, no hay caso. Kelly, vení. 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 Tiempo, Fátima. Lastimosamente. Kelly no pudo ser. No se metió al agua. No se animó. Tiene frío, obviamente. Está temblando la pobreza. Dos, uno. Abrimos las compuertas. Gracias, abuela. Vamos. Vamos. Mira, pasa, pero rajando la pasarela. Aguada. Se lleva el juguete del perro anterior. pasa como si nada. Echó prácticamente todo. A ver, ocho pinos caídos. Atención. Ocho pinos caídos. Eso quiere decir que los 300.000 están en casa. Muy bien. Tres, dos, uno. ¡Princes, princes, 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 princes! Vamos, princes. ¡Princes, princes, princes! ¡Princes, princes! ¡Dale, princes! ¡Princes! ¡Princes, princes, princes! ¡Princes, princes, princes, princes! ¡Dale, princes! ¡Princes, princes, princes! ¡Prince! ¡Dale, prince, que nos vamos! ¡Vamos, prince! grito me dice el vídeo y el vídeo ¡Prince! 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 ¡Prince ¡Prince! 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 ¡Ah! ¡Qué pena que no pudo ser Prince!